Les contábamos el caso de Olga. Olga es una ciudadana de Madrid que está viuda, tiene seis hijos y evidentemente tiene una situación muy complicada, entre otras cosas, porque tiene unos ingresos que apenas superan los 500 hijos, los 500 euros y además tiene problemas como consecuencia de tan pocos ingresos para hacer frente a todas las obligaciones que tiene y entre otras algo tan básico como son los suministros eléctricos, energéticos de su casa. La semana pasada les mostramos el reportaje y enseguida vamos a hablar con Olga para saber cómo está y sobre todo para que ella pueda agradecerles a todos ustedes las innumerables muestras de cariño que durante estos siete días mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros pidiéndonos las señas, el número de teléfono, la dirección de Olga para poderle llamar, aunque solo fuese para darle una palabra de ánimo, de coraje, de que siguiese luchando. Era el caso de Olga, tenemos conexión con ella. Olga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, encantado de saludarte, Olga. Es un placer tenerte en directo en este programa. Ya sabes que para nosotros tu caso, el de otros muchos, pero entre otros tu caso es muy importante y que sepas, ya te lo dijimos la semana pasada, que vamos a estar siempre a tu lado intentando dar solución a este grave problema y sobre todo las respuestas por parte de las administraciones que al final representan al Estado. Bueno, Olga, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, pues buenas noches. Ahora mismo un poco nerviosa. Gracias al programa, la semana pasada he tenido mucha gente que se ha preocupado por mí, por mi caso, por mis hijos. Gracias a toda esa gente yo tengo agua caliente y calefacción. No debo ningún recibo de comedor. No debo ninguna factura ahora mismo, gracias a toda esa gente. Pero toda esta ayuda a mí me implica un pequeño problema. ¿Qué problema me implica? A que la renta mínima, al recibir yo esta ayuda, que gracias a toda esa gente me ha llegado a mil euros, pues a mí la renta mínima, al enterarse de estos donativos que yo he tenido, a mí me van a quitar dinero todos los meses de mi prestación. Pero que ahora mismo no me importa, puesto que el empujón que... Por entenderlo, ¿eh? O sea, es decir, entiendo que ha habido espectadores del Gatalagua, de InterEconomía, que a lo largo de esta semana se han puesto en contacto contigo. Alguna, como has dicho, te ha pagado, te ha abonado las deudas que tenías de facturas de luz y de electricidad. Esto en primer lugar, ¿no, Olga? Esto es así, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Yo hoy me han restablecido el agua caliente y la calefacción. Hombre, eso es una muy buena noticia. Así que enhorabuena y evidentemente gracias a todos los espectadores por un nuevo gesto más de la grandeza de todos ustedes, ¿no? Pero, Olga, nos dices que además ha habido espectadores que también te han hecho algún tipo de transferencia bancaria o que te han dado dinero y que eso tiene una consecuencia negativa y es que al haber superado el ingreso mínimo que tenías establecido, ¿vas a dejar de recibir determinadas ayudas? Sí, sí, sí. De los 536 euros que yo percibo todos los meses, me descontarán, no sé si serán 100 o 50 o qué cantidad, por yo haber recibido estos donativos. ¿Y cómo es posible, Olga? ¿Esto ya te lo han comunicado o se puede recurrir de alguna manera? Porque me parece absolutamente injusto. Yo voy a pelearlo, puesto que es que las ayudas que yo he percibido de toda esta gente maravillosa, desde un hombre que me ha donado 10 euros que para mí son como 100, porque es de un pobre jubilado, yo voy a pelearlo, puesto que es que esa ayuda viene de gente que me tendría que estar ayudando, por ejemplo, servicios sociales. Entonces, yo voy a pelearlo, voy a recurrirlo, voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Bueno, en la mesa, Olga, que sepas que los comentarios que se escuchan es un no me lo puedo creer o no doy crédito. Alejo, María, ¿cómo es posible, como dice Olga, que los servicios sociales, que el ayuntamiento... ¿De qué ayuntamiento eres, Olga? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás empadronada? Yo soy de Arroyomolino, pero esto lo estoy percibiendo de la Comunidad de Madrid. Vale, pues ¿cómo es posible que los servicios... Es posible por Comunidad de Madrid. Que los servicios sociales de Arroyomolinos, de la Comunidad de Madrid, no ayuden a Olga en la situación en la que está, de pobreza, evidentemente, con seis hijos, con los ingresos que tiene, y encima, espectadores que voluntariamente han querido donar y ayudarle mínimamente como ha podido, y ahora encima, vaya a tener que pagar por ello? Bueno, yo, vamos a ver, me parece... Es que mi primera reacción ha sido de incredulidad. O sea, no podía creer que esto haya cabido en la cabeza de un funcionario. Es decir, vamos a ver, esta señora estaba en una situación de extrema precariedad con esta cantidad de hijos. Recibe una ayuda que el total nos ha dicho que debería ser unos mil euros, que la sacan de la pobreza extrema, donde no podía ni calentar el agua, ni tener estos seis niños pasando frío, y no se le ocurre a ese funcionario o funcionaria otra cosa que quitarle dinero cada mes, porque le han dado... Además, dejando aparte que es un acto de una crueldad y de una maldad, que es que provoca repugnancia, es que además no tiene ningún sentido, ni siquiera administrativo, porque la ayuda que he recibido es una ayuda concreta en un momento dado que no se va a repetir. Es decir, que por tanto no es un ingreso fijo, es algo episodico a raíz de un programa de televisión que le ha permitido superar un bache, pero ella sigue en las mismas condiciones y las mismas necesidades que tenía ayer. Entonces, vamos desde aquí, hago un llamamiento a la Comunidad de Madrid y entiendo, quiero entender, que será un error administrativo. Que quiero entender, siendo, digamos, benévolo. Y si ha sido así, supongamos que ha sido un error administrativo, que por favor se corrija inmediatamente y se le mantenga la ayuda que tiene. María. A mí me hace mucha gracia ver la prisa y la rapidez que se dan ciertas administraciones para aplicar la ley con tanta exigencia y con tanto rigor en unos casos, en casos que son humanamente, de verdad, críticos, y que en otros casos sean tan incoherentes y tan poco sensibles. Esto demuestra que al final lo que nos están vendiendo es que la caridad únicamente quiere impartirla el Estado o las administraciones públicas para justificar esa función y que cuando los ciudadanos nos ayudamos entre nosotros y por iniciativa propia queremos aportar nuestro granito de arena voluntaria y libremente a otras personas que puedan necesitarlo en un momento puntual de su vida, pues eso se penaliza o tiene un coste. También me hace mucha gracia que teniendo en cuenta la dificultad que se alega desde los poderes públicos, es decir, las formaciones políticas para asumir la maternidad hoy en día, que Olga que tiene seis hijos, que todas las que somos mamás sabemos lo que cuesta sacarlos adelante, niños tan pequeños y el esfuerzo personal y por supuesto económico que implica, me parece de verdad increíble que estemos penalizando precisamente a familias con tal carga en el sentido de hijos, de número de hijos, y que en vez de facilitarse de la vida se le esté complicando, pero luego sí que nos llenamos la boca con políticas de igualdad, con paridades y con otro tipo de cosas a las que se destinan subvenciones y se destinan gastos y partidas muy importantes. Olga, además de este problema que desde luego no dudes que vamos a investigar, además de la reclamación y lo que has dicho de que vas a lucharlo, nosotros vamos a investigar y vamos a intentar entender el porqué y sobre todo desmontar esta injusticia, pero estabas intentando contactar con el IDIMA para trasladarte de alguna manera de Arroyo Molinos a Madrid, porque en Madrid entiendo que hay más oferta de trabajo, ¿no? Sí, a ver, le comento, me ha salido, gracias también al programa, una suplencia en Madrid, en un restaurante, que solamente puedo coger esta suplencia porque ellos necesitaban a alguien para tarde-noche, yo tarde-noche no puedo, puesto que luego no tengo autobuses para volver a mi casa. Estoy limitadísima por todo, por el transporte, los médicos, no hay hospitales de urgencias, yo tengo una de mis niñas que va a psiquiatra, todos los meses tiene consulta y lo tiene en Madrid porque aquí me tengo que estar desplazando a Móstoles y no puedo, puesto que cada vez que tengo que ir al médico con alguno de mis hijos, ese día tienen que faltar al colegio y me los tengo que llevar a todos. No tengo a nadie que me ayude con ello, ni tengo a nadie que nada, no tengo coche, no tengo carné y estoy limitadísima. He ido al Ibima, en el Ibima me han dicho que no me van a dar el traslado porque es que no dan más traslados y luego la situación que tengo también con mis vecinos es muy difícil, es muy difícil la situación que tengo con mis vecinos porque tampoco hay una unidad vecinal entre nosotros mismos. ¿Qué pasa con los vecinos? Le voy a contar lo último que me pasó con ellos, pues mira, el día de Nochevieja vino un familiar mío, se lió muy gorda aquí en casa, hubo agresiones, se crió una trifulca familiar muy grande, mi hija la mayor salió a pedir auxilio a la calle y nadie nos ocurrió, o sea, no fueron capaces ni de llamar a la policía, en anónimo, mi vecino el de abajo la da por decir que es que yo me dedico a tirar el agua sucia por la ventana del salón para mancharle la ropa, y como esas son todos los días. Mi hijo si baja llorando por las escaleras, es que que se calle el niño porque le duele la cabeza a la vecina, y eso es constantemente. Yo me monto en el ascensor y mis vecinos se bajan del ascensor para... me dejan sola. Esas son muchas de las cosas que van pasando. ¿Pero te dejan sola, Olga, por algo que les habéis hecho? ¿Cómo puede ser que te dejen sola en el ascensor? A ver, es que yo lo que voy a decir ahora me tachan de racista. El problema es que somos siete vecinos y cinco son marroquíes. Cinco son musulmanes. Yo soy la única española, la única mujer que vive sola, y con hijos, y esa es la situación que yo tengo. Bueno, pues... He hablado con el jefe de la policía, he querido hablar con el alcalde, que no he conseguido hablar con él, en servicios sociales he pedido por favor que me hagan informes, y la asistenta me dice que el informe que ella hace no vale para nada. Yo estoy desesperada. Y ya mi próximo pensamiento que tengo es ponerme en huelga de hambre. O sea, irme a la puerta del Ibima y ponerme en huelga de hambre. Para conseguir que te den otra vivienda y a poder ser en Madrid, pero por lo menos fuera de ese bloque donde estás ahora, donde estás teniendo tantos problemas como nos cuentas, ¿no? Sí, y aparte más comunicada, o sea, no le pido una vivienda en el Paseo de la Castellana, no, o sea, en un sitio que esté un poco más comunicado, que mi familia esté un poco más cerca para que a mí me puedan ayudar. Si yo tengo que ir a trabajar, pues que pueda venir mi madre, o... otra facilidad. A ver, Iván, última... Iván quería hacer una reflexión también. Bueno, yo lo primero expresar nuestra solidaridad, yo creo que los de todos que estamos aquí esta noche con Olga, y plantearnos si el Estado no está para esto, no sé para qué está el Estado. Es decir, el Estado que maneja un presupuesto enorme en todas sus distintas administraciones puede tener muchas prioridades y puede tener muchos gastos y muchos motivos o muchas partidas de gasto, pero esta es exactamente la principal. Un país moderno como España, un país rico como España, no puede permitir que haya una persona como Olga que esté sufriendo, con además seis niños, es que son siete personas en esa casa. Estamos hablando de una renta de 560 euros, que son solamente 80 euros por persona. Yo no sé si el IBIMA o si el asistente social tiene en cuenta el número de personas que viven en la misma familia, porque 560 euros para siete personas, seis niños y una madre, a mí me parece, todas luces, insuficiente, clarísimamente insuficiente. Entonces, yo creo mucho en la responsabilidad individual, creo mucho en la libertad, pero también creo mucho que un Estado moderno como es España y una comunidad como es la Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica, tiene que tener recursos para ayudar a quienes más lo necesitan en el momento que más lo necesita. Y claramente Olga necesita nuestra ayuda. Yo creo que es un síntoma maravilloso que en este programa los televidentes y los espectadores ayuden. Seguramente en esta mesa haremos un esfuerzo después fuera del programa para también ayudar a Olga, pero Olga no debería necesitar esa ayuda de todos nosotros, debería estar cubierta por el Estado. Un segundo, va, si se la ayuda, después la castiga. Lo haremos de manera que no se entere el Estado. Eso ya lo ha hecho. Ahora hablaremos fuera del programa y usted luego no se lo diga a nadie. Ya pistas, Iván. Usted callada, porque claro. No hay problema a nosotros. No hay que hijo. No, poner en valor ese concepto de comunidad que se genera en torno a ciertos formatos, en este caso un programa de televisión, que yo creo que hay que poner en valor, no solamente gente que pone un canal y usa el mando a distancia para entretenerse dos horas, sino que se genera yo creo que un vínculo a este lado y al otro de la televisión que hace que esa comunidad luego actúe cuando considera que una causa es justa para ayudarla. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí siempre me generaba un poco de pudor escuchar a ciertos líderes políticos del ámbito local jugando a ser Churchill y a hacer grandes discursos sobre no ya solo la situación española sino la situación mundial y ver cómo arreglan el mundo todos los días cuando ellos son elegidos democráticamente por sus vecinos, en el concepto vecino más estricto de la palabra, para que precisamente actúen ante situaciones como estas. Entonces espero que cuando haya, y esto no es populismo lo que estoy diciendo, es que la gente se gane el sueldo no para hablar o arreglar o aplicar el 155 desde un pleno municipal sino para realmente arreglar los problemas de sus vecinos como es este caso. ¿Alguna otra reflexión? Sotillos. A mí me sorprende mucho que vivamos en un país en el cual a una persona como Olga se le detectan mil euros de ayudas de donativos y llevemos siete años para saber quién es M. Rajoy con un 2.100.000 al lado. Me sorprende muchísimo, la verdad. Pero bueno, cosas que pasan. Pues Olga, que dicho queda, vamos a investigarlo. Muy probablemente entiendo que después de la entrevista de hoy otros tantos espectadores se van a volver a poner en contacto contigo para interesarse por tu situación y vamos a intentar, como decía Iván, de alguna manera que esa ayuda no te penalice. En cualquier caso entiendo que muy agradecida a los espectadores de Intereconomía Televisión. Sí, yo les quiero dar las gracias eternamente a todos y cada uno de ellos. No puedo nombrarles porque es que ha sido muchísima gente, tanto con sus palabras de ayuda para mí, de auxilio, que me han venido de maravilla, desde el hombre que estaba pobrecito que solamente podía ayudarme con 10 euros, hasta el señor que me ha pagado la factura del agua caliente y la calefacción. O sea, a todos, a todos. O sea, mil gracias. Le estoy agradecidísima en el fondo de mi alma y mis hijos igual. O sea, que a todos ellos que mil gracias. Olga, creo incluso que un señor fue a tu casa y te llevó edredones o ropa de abrigo para ti y tus hijos, ¿no? Sí. Sí, me trajo edredones para no poner tantas mantas. Me trajo unos edredones, vino hasta casa, estaba cayendo una de agua increíble y el hombre vino hasta aquí, hasta casa, todo el tiempo preocupándose por nosotros. Y mil gracias, es que mil gracias. A la gente que me ha puesto los también anuncios para encontrar trabajo, todo. A nosotros no, Olga, desde luego a los espectadores de InterEconomía Televisión, a su generosidad y desde luego no dudes que mereces eso y muchísimo más y que vas a salir adelante, Olga. No lo dudes y nosotros vamos a estar aquí para apoyarte. Muchísimas gracias. Así que muchísimo ánimo, seguimos en contacto y estás más animada, ¿no? Respecto a la semana pasada. Sí, sí, bastante, Jolín. Ya por lo menos uno respira y abre el frigorífico y dice Esta noche cenamos chicha hijos, es otra cosa. Muchísimas gracias, el agua caliente, todo. Olga, un fortísimo abrazo, buenas noches.